En pleno siglo XXI, cuando las películas más taquilleras se ven con gafas para apreciar las tres dimensiones, se ponen de moda las películas en estado puro. El cine mudo además es algo que está ahora mismo muy en boga con todas estas películas que están teniendo premios por ahí, el artista y Hugo, esta película de Scorsese también. El cine mudo regresa con esplendor y se convierte con una selección de películas de los años 20 en una de las apuestas más interesantes del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Algunas de ellas tratan temas que nos afectan a todos de forma directa. La crisis económica, por ejemplo, que es algo que nos tiene a todos tan asustados, ¿verdad? Hay tres películas que tratan justamente ese tema y lo presentan de una forma realmente muy dura, muy interesante. Un género cinematográfico que se desempolva estos días en uno de los edificios con más solera de la capital. Las películas pasan todas además en el Guiniguada, que es un cine a la antigua que se presta muchísimo a este tipo de proyecciones. Entonces esa enorme pantalla, esa música, que todas tienen una música maravillosa y es dejarte llevar por los sentidos. Un ciclo que como el cine mudo puede madurar porque la intención de la organización es que cuente con más entregas. Un ciclo que como el cine mudo puede madurar porque la gente aunque haya un点 maravillosa y es dejarte llevar por los intereses. Un ciclo que como el cine mudo puede madurar porque el cine mudo puede abarcar con más solera. Diceño que sí es un destructive de las últimas sino que el cine mudo puede dar a este tipo de proyecciones.